El 15 de diciembre del 2023, el profesor después de clase nos invita a comer a un grupo de amigos y a mí. De retorno de esta cena que tenemos, él deja un grupo de amigos en su carro a la altura del óvalo 2 de mayo y a mí me deja en el paradero Wilson. Es de camino al paradero Wilson que él pues me toca las manos, me besa las manos y me dice Flor, tú a mí me gustas y yo siento que a ti te gusto. Y me toca las manos hasta en tres oportunidades, me toca el mentón y me dice Flor, yo quiero salir contigo. Yo estaba muy temerosa, enmudecida, lo único que tenía que decirle es, profesor, por favor, ¿qué está diciendo? Y insistía, insistía, insistía en querer salir conmigo el día siguiente, el día 16. Al principio le dije que no, que no podía salir con él y por temor a cómo iba a reaccionar él a que me toque cualquier otra parte de mi cuerpo, le dije que sí. Al día siguiente, el día 16, yo le escribo por mensaje que no iba a poder salir con él. Es desde ahí donde él posteriormente me quita el cargo de delegada, me escribe diciéndome que tengo dos opciones, o retirarme del curso o arriesgarme con la nota. El 21, el día 17, miércoles 17 me toma el examen, yo grabo mi examen final, mis respuestas son correctas y cualquier profesor de Derecho de sucesiones lo puede ver. El 22 de enero se exhiben las notas del promedio final, solamente las notas del promedio final y las notas del examen final. En el examen final me jala con 05 y en el promedio final me pone 10. Y los últimos tres, los primeros tres recuadros no los exhibe. Entonces, todas estas acciones se han dado a partir del rechazo que yo le hago de la salida. ¿Y por qué le rechazo a la salida? Porque yo ya sabía la intención que él tenía de querer estar conmigo. Entonces, eso es lo que pasa. Me llama también y me dice, le llamo yo para pedirle explicaciones de por qué me saca del cargo de delegada. Y me dice, me dice que, me vuelve a decir que yo le gusto, que tiene, que tiene intenciones de salir conmigo, ¿no? Y este, y que pensaba que yo a él le gustaba, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Me dice, y yo le expreso que jamás he tenido ningún tipo de atracción por él, que jamás he tenido la intención de tener algo extra académico con él. Y me dice que, claro, ¿cómo me va a gustar a mí él si él es un hombre de clase? Si es un hombre de clase y a mí los únicos que me gustan son los guanacos de mi universidad. Y que las únicas personas que me van a creer lo que yo estoy diciendo son las retrasadas mentales de mis amigas. Entonces, yo me siento muy mortificada porque acá en mi escuela pues no se están tomando las medidas para apartarlo al menos de manera cautelar hasta que se den las investigaciones que yo creo que se van a realizar. Yo tengo todos los medios de prueba. No tengo indicios, sino pruebas de audio y de imagen donde corroboran que él pues pretende algo hacia mí y que a partir del rechazo que yo le hago, él me quita el cargo de delegada y quiere dañar mi proyecto de vida jalándome en el último año de mi carrera. ¡Gracias!